...de guerra ya retiran una pensión y esto... ...debes luchar por tu retiro. No puedo retirarme ahora, ¿por qué? No, no te obstines. No, no te obstines. Aquí hay ese medio con Joana y yo me pongo allá. No lo hice. De acá le llamo Rango y se va para ahí. Se va para ahí. No quiero esta pelea, solo una más. No la necesitan. No la necesitan. Ay, queda, llega, pero... Además... No, no lo hace. Yo ahora ya no hay carros, amor. Les diré que no tienen la ropa interior durante 10 años. Lo harías, ¿verdad? Ah, sí.